Los oficiales de tránsito nos están llevando detenidos, vamos trasladados a la estación de Masaya, aquí voy con el grupo Y nos están amenazando de que nos van a llevar al chipote Aquí vamos Nos dicen que aquí ellos son los que mandan y que con ellos, ellos son de Masaya, que no son cualquier cosa y que nos van a llevar al chipote No hemos respondido, estamos